Música Buenas tardes, los aceites esenciales que son la fuerza vital de las plantas contienen muchas propiedades terapéuticas. En la actualidad son muy utilizados en la prevención y el tratamiento de múltiples dolencias y enfermedades. La esencia aromática que se extrae de las plantas puede encontrarse en hojas, tallos, flores, semillas, frutos, cortezas o raíces según la clase de planta. Para que los aceites esenciales sean verdaderamente saludables es necesario obtenerlos de cultivos orgánicos garantizados. Uno de los métodos de extracción de aceites esenciales es la destilación, en que a altas temperaturas se logra separar distintos componentes de la planta. De esto se obtiene la base del aceite esencial que luego mediante un proceso especial se purifica en el laboratorio. De esta manera se conservan las sustancias benéficas de la planta llamadas principios activos. Una planta medicinal cualquiera puede tener 50, 60, 100 principios activos, que al tomar contacto con nuestro organismo o con un organismo, pues genera una gran cantidad de impactos fisiológicos y psicológicos inclusive. Existen aceites con diferente acción, analgésica, antiinflamatoria, antiséptica, cicatrizante, relajante y sedante, entre otras. Cuando los aceites son orgánicos, se pueden tomar vía oral. A medio vaso de agua a temperatura ambiente, agregue de 3 a 4 gotas de aceite esencial y tómela 3 veces al día. Vía oral, el aceite esencial de caléndula cicatriza úlceras. Es extraordinario para gastritis, gastritis crónica, o inclusive ayudar al colon irritable o desinflamar el colon. Otro aceite con propiedades antiinflamatorias es de romero que sirve para personas con artritis o reumatismo. También existe para ser aplicado en las articulaciones inflamadas. Por su parte, el aceite esencial de canela es útil para disminuir los niveles de colesterol, de triglicéridos y de azúcar en la sangre. Para facilitar el aprendizaje y fortalecer la memoria, se aconseja... El aceite de mandarina y el aceite de naranja se pueden tomar siempre 2 o 3 veces al día. En caso de niños con hiperactividad y ansiedad, se recomienda tomar de 1 a 2 gotas de aceite esencial de menta y agregüena o naranja disueltas en medio vaso de jugo. Esto se hace 2 veces al día. En la noche, para facilitar el descanso del niño, puede aplicarle uno de estos aceites en el entrisejo, en las sienes, debajo de la nariz, en el cuello y en la nuca. El aceite esencial de menta también ayuda a desinflamar las várices y a estimular la circulación sanguínea. Por su parte, la aplicación de masajes con aceite esencial de manzanilla, mejora el ánimo y ayuda a superar el estrés y la ansiedad. Asimismo, a través del olfato, se reciben los beneficios relajantes del aroma de este aceite. Para esto, se recomienda aplicar unas gotas en las palmas de las manos, friccionarlas e inhalar profundamente 3 veces. Luego, aplicar un poco de aceite en el entrisejo, en las sienes, debajo de la nariz, en el cuello y en la nuca, efectuando leves masajes. Los aceites esenciales solo están contraindicados en caso de embarazo. Feliz tarde y hasta la próxima.